Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de Biking Point Girona. En este vídeo os voy a presentar la Scott Scale RC 900 Team. En un momento empezamos con la presentación del vídeo. La Scott Scale es la bicicleta emblema de la marca Scott en cuanto a bicicletas de solo suspensión delantera. Aquí vamos a encontrar un cuadro totalmente en carbono con geometría RC, o sea una geometría muy adaptada a la competición, que nos va a servir para todos los usuarios que quieran competir en carreras de rally o maratón. Y si queremos adentrarnos en el mountain bike con una bicicleta de gama alta, pues también nos puede servir. Vamos a ver qué características tiene la bicicleta. Para este año el cuadro de la Scott Scale es totalmente invariable a los años anteriores. Es un cuadro con una geometría, como hemos comentado, muy adaptada a la competición. Es una bicicleta muy ligera, con el cuadro totalmente en carbono y que incorpora las últimas tecnologías. Vamos a empezar con la dirección que lleva una horquilla tapered, o sea la dirección es muy compacta y mucho más gruesa en la parte de abajo. Esto le da mucha rigidez a la bicicleta. Todo el cableado va por la parte interna del cuadro, que entra tanto por la izquierda o por la derecha del cuadro. En la parte inferior vamos a encontrar un pedalier press fit con una zona de la caja de pedalier sobredimensionada para tener mucha más rigidez. Incluye también en el cuadro un pequeño guía cadenas para evitar que nos salga la cadena. En la parte trasera vamos a encontrar unas vainas muy bien estudiadas para que ofrezca un poco de flexión y absorción de las vibraciones de la parte trasera. Así conseguimos una bicicleta un poquito más cómoda. Lógicamente viene con ejes pasantes boost en la parte trasera y en la parte delantera. En cuanto a la suspensión delantera, la bicicleta monta una RockShox Seat Serec. Y que tenemos el control a través del mando de bloqueo en el manillar. Solo vamos a encontrar posición abierta o posición cerrada. Así tenemos muchas menos dificultades y tenemos un control mucho más preciso del recorrido de la bicicleta, de la suspensión. Una posición abierta lógicamente para los descensos o las zonas rotas. Y una posición cerrada para poder aprovechar toda nuestra potencia en las subidas con un firme en buen estado, asfalto, etc. Como hemos comentado, viene con eje pasante y en este caso es el eje boost. Y también vemos que viene con el eje que va con una llave Allen. Y no hay la típica palomilla, sino que tenemos que insertar una llave Allen para poder retirar el eje delantero y sustituir la rueda. En cuanto a los frenos, vamos a encontrar los nuevos Shimano XT con esta maneta totalmente nueva. Ya veis que tiene una pequeña abrazadera en la parte central y después un pequeño soporte en el manillar. Esto le da muchísima más rigidez a la hora de frenar ya que no flexa en esta parte y ya que tiene dos puntos de apoyo. La abrazadera y el punto de apoyo del depósito, la parte más exterior de la maneta. Discos de 180 en la parte delantera y 160 en la parte trasera. Vamos a detenernos en esta parte de aquí. Aquí vamos a ver que en el sistema de freno, en el trasero, no viene la pinza enclada directamente al cuadro, sino que viene con este pequeño soporte que vemos aquí para dar más flexibilidad a la vaina trasera. O sea que no interfiere, digamos, tanto el frenado. En la vaina también se puede hacer con unas fibras mucho más finitas para ganar más absorción. O sea que el anclaje de la pinza va, digamos, sobre el eje trasero con un soporte metálico. En cuanto a la transmisión, vamos a encontrar una transmisión completamente RAM. Partimos con un mando RAM GX de 12 velocidades, lógicamente. Y encontramos también unas bielas en carbono con plato de 32 dientes. Ya veis que es con el nuevo eje DAP, que es un poquito más ancho y de aluminio. Y esto ofrece más ligereza al conjunto de bielas y platos. En cuanto al cambio trasero, tenemos el X01, un cambio que funciona de una forma maravillosa, ya que tiene mucha más suavidad que los cambios de gama más baja de Eagle. En cambio, en el cassette, bajamos también a RAM Eagle GX con un piñón pequeño de 10 dientes y un piñón grande de 50 dientes. También la cadena es GX. Tenemos un desarrollo bastante completo para cualquier tipo de circunstancia. En cuanto a las ruedas, vamos a encontrar las nuevas Syncros Silverton 2.5 con un ancho de 25 milímetros. Para dar cabido a los nuevos neumáticos más anchos que estamos montando últimamente. El neumático es un WTB, en concreto el Ranger 2.25 en 29, lógicamente. Y la versión tubular de red, o sea que lo podemos tubularizar y de la tienda ya se ha tubularizado completamente. Para ir finalizando el vídeo. El resto de componentes de la bicicleta, tanto el manillar, puños, potencia, tija o sillín, son de la marca Syncros. Destacamos el nuevo sillín Belcarra, que está montando muchas bicicletas de Scott este año. Con un tacto bastante suave y mucho más corto que los sillines habituales, para así modernizarse a la tendencia actual de sillines. Por último, la Scott Scale, cuadro de carbono, horquilla de suspensión, RockShox Seed, con transmisión Eagle, de 12 velocidades y ruedas tubulizables. Las Silverton 2.5. Todo este conjunto de bicicleta tiene un precio de 2.999 euros. Y un peso, tal como lo veis, sin pedales, con cámaras y en talla mediana, de 10 kilos, 400 gramos. Ya veis que es una bicicleta muy completa y con unas características específicas para ir ya orientados a la competición, tanto al rally como al maratón. Y si queremos también una bicicleta de gama media-alta para salir con nuestros amigos los domingos, pues tenemos una bicicleta perfecta. Como siempre, sabéis que esta bicicleta la tenemos ya disponible en todas nuestras tiendas BikingPoint. Y también podéis entrar a nuestra página web bikingpoint.es para buscar más información o saber en qué talla está en cada una de nuestras tiendas. Si os ha gustado el vídeo, espero que hacéis el like y recordad que podéis dejar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta en la parte de abajo del vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.